Después, la luna y sangre en tu emoción, el anticipo del final en el oscuro rubarrón. Luego, irremediablemente tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Después, la noche enorme en el cristal y tu fatiga de vivir y de mis deseos de luchar. Puedo cumplir como de nieve y en una ausencia de tu pálido final. Todo, retorna desde el vuelo a tus penes, tus silencios, tu angustia y tu miseria. Todo se ha visto en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Todo, que vuelve de fracaso cansancio, dicha pena sorriendo en el cansancio. Todo, que vuelve de fracaso cansancio, dicha pena sorriendo en el oscuro. Después, entrado en mí como mi tierra, y mentiré para reír, y mentiré para llorar. Todo, que falta uno del pasado, dañando en mi plato, tal vez, para olvidar. Todo, que vuelve, en el silencio de tu amor, será un dolor de soledad. Y gritaré para vivir como si hiciera en el recuerdo y en arrepentimiento para poder morir. Todo, que vuelve de fracaso, tu aire. Todo, retoma del recuerdo a tu pecho, tu silencio cuando ponte tu misterio. Todo se aviezma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito, perdido en el olvido Pacho, que vuelve de fracaso marchio, hecha pedazos de alguna canción